Eres extraño y perturbador Intento darte mi amor Y no sé cómo lo quieres Eres tan claro como la luz Pero esa misma es la cruz En la que siempre me hieres Todas mis penas son por ti Pero también mi dicha cuando quieres Porque eres el que me hace sentir El que me hace volar en los amaneceres Tú sí eres, eres mi rayo de sol Y mi razón de vivir Pero aunque no lo puedes Siempre eres como eres Y a mí me va Eres tan orgulloso y pueril Que a ratos me haces sentir Prendida con alfileres Eres mi peor debilidad Y tanta seguridad Hace que poco te esmeres Todas mis penas son por ti Pero también mi dicha cuando quieres Porque eres el que me hace sentir El que me hace volar en los amaneceres Tú sí eres, eres mi rayo de sol Y mi razón de vivir Pero aunque no lo puedes Siempre eres como eres Como quieres y a mí me va Eres el que me hace sentir Eres el que me hace volar en los amaneceres Tú sí eres, eres mi rayo de sol Y mi razón de vivir Pero aunque no lo puedes Siempre eres el que me hace sentir Hoy que me hace volar en los amaneceres Y 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 me hace volar en los amaneceres Gracias.